¡Suscríbete al canal! No lo podéis ver porque está en la cámara Nivel 4 de popularidad y crear La poción de crecimiento rápido, que es esta de aquí Esta es la de visión Creo Crecimiento rápido es esta Pero es que para llegar a ella tengo que ir muy bien hacia la derecha Y no tengo nada que me lleve a la derecha Vale, tengo 7 De flora acuática, pero ¿Va a ser suficiente? Puedo tirar hacia abajo y luego todo derecha Terraria se llama A ver que me piden Los chicos ya vamos a cazar cerdos Seguro que ahí pillamos un par, por lo menos Venderemos uno en el mercado, pero queremos asar el otro en el bosque Necesitamos algo para encender la hoguera O nuestros planes se irán al garete Vale, tú lo que quieres es fuego, ¿no, crack? Pero necesito la poción esa Bueno, a ver, vamos a subir de popularidad Primero vamos a atender a los clientes Poción de fuego Puedo hacerla, ¿no? Vale ¡Pum! Se pone todo cachondo Al ver la poti Normal ¿Has visto qué calidad, bebé? Pum, 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 pum 41 moneditas Más 1 y más 3, vale Estoy intentando pescar un pez infame Lo creo o no Ese pequeño escupe fuego La última vez me derritió la caña ¿Podría darme una poción congelante Para usar como cebo? Si el pez se le traga Puede que baje un poco la temperatura Desde su fuego interno Eh... Congelante Me come 3 de estas, tío Qué remedio, ¿sabes? ¿Peses que escupe fuego? Y no solo eso Tengo mucha suerte con los peces raros Una vez pesqué una piraña Y hasta un pez zombie Así que los peces que escupen fuego No son nada nuevo para mí Vale, pues regatear Tío, regatear es muy fácil Igual deberían subir la dificultad El videojuego este, ¿no? Vale, más unos 3 Hace poco comenzar Sé una pelea con unos bandidos Y uno de ellos me desarmó Así que tuve que coger Uno de sus cuchillos con la mano Como puede ver Gané la pelea Pero me vendría bien Curar algunas de mis heridas Vale Eh... No tengo la de vida Aquí guardada Por lo cual Hay que hacerla Que es esta de aquí abajo Es abajo y derecha, ¿no? Supongo ¡Eh! Será pantanosa ¿Cómo puedo llegar allí? Nada, tendré que abajo y derecha Es que no puedo hacerla de otra manera Si tuviera dos setas pantanosas Podría llegar Con dos setas pantanosas Vale ¡Qué close, ¿no? ¿Puedo llegar a nivel 3? ¡Ah! Ahí estamos Creo que debería guardarme esta de nivel 3 ¿Sabes? La receta Y quitar, por ejemplo Relámpago 1 fuera Guardarla Guardar esta Que mola un montón, ¿no? ¿27 monedas? ¿Por qué tan poco? Si es de nivel 3, tío Me sorprende que sea tan barata, ¿eh? Más 2 Bien Necesito 4 más 50 años recogiendo setas Empecé deambulando por el bosque Cuando era pequeño Y ahora se ha convertido en mi hogar Después construí una cabaña en el bosque Y empecé a venir a la ciudad Para vender las setas que recojo Vale, enséñame sus productos Voy a llevarme de estas, yo creo Tengo mil de oro, tío Un poquito, ¿no? De cada cosa Te voy a regatear No te voy a pagar 84, ¿sabes? Enfermo Vale, 59 está bien ¿Usted qué quiere, señorita? Las cucarachas han invadido mi bodega Corren de un lado a otro De mis almacenes de comida Y se meten en las bolsas de grano Es una desgracia Así no se puede vivir Dame algo que la haga Es aparecer las escrituras De una vez por todas Tú lo que quieres es veneno, ¿no? Puedo hacer un montón De pociones de veneno ¿Es de nivel? 2 Vale, regatear 30 Vale, más uno Me quedan 3 niveles más De popularidad Estoy enamorada de un joven No siente lo mismo por mí Y eso me vuelve loca Necesito una poción Para que se enamore de mí ¿Qué poción es esa? ¿Una poción para que se enamore de mí? Eh, aquí hay algo, ¿no? Vale, sí Poción de enamoramiento Lo que tú quieras Pero... ¿Será esa? Vamos a por ella A ver ¿Derecha? Derecha Creo que es una poti O sea, creo que es una nueva Diría que es una receta nueva, ¿no? Esa que está ahí Sí Perfecto Puedo echar un poco de agua No tuve que haber echado agua ¿Qué estoy haciendo? Vale Me pasé ¿Y esta cuál es? ¿Y esta cuál es? ¿Rebote? Esta no es la de enamoramiento ¿Qué coño es una poción de rebote, tío? No puedo guardarla Creo una poción rebotadora Tendré que investigar hacia abajo, ¿no? Es que hacia abajo seguro que hay algo, tío Para acá abajo A ver ¿Hay huesitos aquí? No lo sé Zeta verde Esto hay que bajar, ¿eh? Vamos a bajar un poco A ver qué nos encontramos Igual encuentro la de... La de enamoramiento Tira para abajo, ¿eh? Mira, hay una ahí Perfecto, hay una ahí Vale, podemos seguir bajando un poco Otra poti aquí Se viene, ¿eh? Hostias, me pasé Me pasé, tío Bueno, da igual ¿Esta cuál es? Crecimiento rápido Estaba aquí Crecimiento rápido, tío ¿Por qué no me ha contado? Creé por ciento de crecimiento rápido Ahora Estaba ahí la de crecimiento rápido Y la de amor ¿Cuál es, tío? Hay otra aquí Hay otra ¡Joder! Vale, ¿cómo bajamos? Tira para abajo Es que está muy cortita Igual no me da Igual no me da Igual no me da para llegar aquí Quiero descubrir ¿Cuál es esa que queda ahí? Ojo Perfecta esta, ¿no? Bueno, vamos a descubrir ¿Cuál es? Ralentización Y esta de aquí Esta es jodida, ¿no? Esa hay que atravesar mucho Para llegar a ella Creo que puedo llegar a ella, ¿eh? Con los cactus estos Vale Y ahora sí abajo Sí, puedo llegar Puedo llegar Puedo llegar Y podemos incluso Si nos calentamos Hacerla de nivel 2 Piel de piedra No sé cuál es la del amor Mira, hay otra aquí arriba Puede que sea esa Joder Cuántas posiones Ahora, cabrón Vale Y esa ahí arriba ¿Podemos llegar a ella? Ni de coña, ¿no? Bueno, subiendo así No, subiendo así Vamos a llegar siempre Hacia la izquierda No, vamos a llegar Hacia la derecha Derecha Solo tengo una Tengo muy poquitas Que vayan a la derecha Nah, a esta no puedo llegar Ni de coña Vale, ¿tú qué tienes? No tengo nada para ti Lo siento No tengo nada para ti Estoy dándole caza Eh, me ha dado más 5 Pero esto lo tengo a tope ya La reputación Vale, estoy dándole caza A un antiguo demonio Necrófago Las flechas rebotan En su piel Y no siente calor Ni frío La gente dice Que es inmortal Pero lo he visto Correrse a su guarida Para escapar de una tormenta Le tiene miedo A los rayos Y a los truenos Deme una poción Que utilice Justo me la he quitado La poción, tío Esta de los rayos Justo me la he quitado ¿Eh? Ese está aquí arriba ¿Qué he hecho? Soy mongólico Espera, que la estoy liando Creo Ah, los pierdo, ¿no? A ver, tengo una para la derecha Pero no tengo ninguna otra Para la derecha Buah, le he liado Que flipas Solo me queda una de derecha No llego, ¿no? Es que todo lo que tengo Van para abajo ¿Puedo pasar por ahí rápido? Nada, he jugado Nada, no puedo No puedo, lo siento Alguien tuvo un accidente Vale 5, 7 y 10 Las básicas Vale Soy un comerciante de frutas Y suelo transportar productos Durante mucho tiempo Algunas frutas se pudren Por el camino a causa del calor Un amigo me dijo Que podía empapar el fondo De mi carro Con una poción congelante Para que la fruta aguante Fresca y durante días ¿No tengo ninguna congelante aquí? Aquí tengo la congelante Puedo hacer una ¿Y qué me va a gastar? Me va a gastar 3 de estas Qué remedio, tío Regatear Está bien A ver si llegaría el 4 Saludos Nuestra unidad se está preparando Para atacar mañana Un campamento de bandidos Queremos tener una emboscada Por la noche Siempre cuando esté su líder Necesitamos algo Que pueda iluminar la zona Y cegar a los bandidos Vale La iluminación ¿No? Tengo de esto y de esto Vale De sobras Perfecto 43 monedas No Me vas a dar 60 Por lo menos Vale Ya no puedo regatear más ¿No? 56 Vale Más 2 Bien Ayer encontré un cachorro perdido Cuando lo traes a casa Vi que tenía una herida En la pata trasera Tiene algún encuentro curativo Claro que sí, nena ¿Qué me pides? 1, 2 y 1 Vale Toma Capítulo 2 completado El camino del alquimista Capítulo 2 completado Me han dado mil cosas Bien hecho Ha completado el capítulo Con cada capítulo nuevo Aparecerán visitantes Tipos de encargos Bases de pociones Comerciantes Y objetos nuevos Para comprar Siga completando Los objetivos del camino Del alquimista Para desbloquear Todo el potencial De su equipo de alquimia Y aprender Todos los secretos Del gremio Hola Hacemos un trato Creo que gustaría tener Algunas de mis hierbas A ver ¿Sabe por qué crece todo Tan rápido en el jardín? Es todo gracias al árbol encantado Los árboles como ese Son únicos en su especie Prácticamente cualquier planta Puede crecer cerca De un árbol encantado Incluso las que suelen crecer En condiciones completamente distintas Curioso Hostia, mira esta Fruta helada Qué guapa Una espiral Raíz de lava Qué cara es Tío Esta me gusta mucho Plátano peludo Para ir a la derecha Está de puta madre Voy a comprar Tres de estas Igual debería comprar Más Así que quiero Quiero comprarlo De la mesa del quimia Esa La máquina Perdón Vale Compro algo más Raíz de lava No, bueno Alquimista Espérate que tengo puntos ¿Cuántos puntos tengo? Uno solo Esto que hacía Los precios son un 10% más asequibles Voy a darle esto, eh Creo que eso es importante Me calenté mucho con lo de la visión Y yo creo que lo del comercio Era más importante, tío Para poder comprar cosas Porque es todo muy caro Necesito una poción curativa Ayer estuve persiguiendo un ladrón Cuando intenté agarrarlo Me apuñaló en la cadera Tengo que recuperarme rápidamente Y volver a trabajar Vale, pues yo te la hago, nene Ya no me quedan más, eh Te voy a regatear Sabes qué te piensas Vale, más dos y más tres, vale Necesito ácido No me decepcione ¿Dónde consigo yo? Ácido, tío Hola, necesito su ayuda El tabernero local me ha pedido Que cree una cerveza especial Para los clientes alborotadores Beben mucho y molestan a los demás El tabernero quiere darles Algún tipo de bebida sedante Por cuenta de la casa Bebida sedante Bueno, somnífera, coño ¿Qué más quieres? ¿Qué es una bebida sedante? Dicen fuerte, veneno, maná Iluminación, congelar ¿Cuál es la sedante, tío? Esta, ¿no? Somnífera Pero claro, como está combinada Con buena cosecha No la quiere, ¿no? Tonto de los cojones Toma, cómete eso He perdido popularidad Puede bajar de cero Es que no sé qué darle La persona a la que tengo que, digamos Cuidar va mucho a las termas Cree que el vapor es muy bueno Para su salud Tiene algo para añadirle A un cubo de agua Y que el vapor sea menos saludable Haz lo que quieras Me da igual Toma, haz lo que quieras Quiere recuperar la popularidad Menos 30 Qué locura, ¿eh? ¿Y esto qué hace? La reputación ¿Me lo han explicado en algún momento? La reputación No sé si me lo han explicado Alguna vez Tío, no hayo No hayo como quitarme Esta mierda de poción La somnífera con buena cosecha No me la pide nadie Qué pocas plantas, ¿no? Qué pocas plantas Vale, nivel 1 completado Nivel 2 completado El nivel 3 Arregla la máquina de alquimia Crea una poción Con 3 efectos diferentes Nivel 6 de popularidad Poción con una apariencia O nombre personalizado Encantadora Ácida Y berserker Mejor añadir un par de páginas A sus libres recetas La máquina de alquimia No le puedo regatear La puta máquina de alquimia, ¿eh? Voy a regatearle Una página de esta, tú La cagué Vale 1800 la máquina esa A un leñador le ha caído Un tronco encima En la cerradera Está yo, pero su pierna Tiene mala pinta Tiene algo para curársela Qué poco, tío Las pociones de nivel 3 Me valen poquísimo Vale, he subido popularidad Me envía al dueño De una taberna cercana Necesito una poción Que convierta el agua en hielo Vale, la congelante, ¿no? Mira, tengo aquí Ralentizadora Rebotadora Piel de piedra Y tengo somnífera Y buena cosecha Lo que no sé qué hacer con esto Igual se la vendo a alguien, ¿eh? Esto me ha costado 10, 3, 1, 3 y 3 O sea, esta me ha costado 20 plantas Esta puta mierda Vale, yo lo que tengo que hacer aquí es Explorar O sea, tengo que explorar Mira, aquí hay un efecto que no he visto Por aquí hay un montón Joder, es que todavía queda, cabrón Madre, lo que queda todavía aquí ¿Pero cómo voy a explorar tanto Si me dan tan poquitas plantas, tío? ¿Y esto cómo lo arreglo? Comprando la parte que me falta, ¿no? Ni gredo Es claro, tengo que comprar la parte de 1800 Esto es ácido O sea, fuego, congelante, trueno, iluminación Dos, tres curativas Esta es de maná Esta no sé cuál es Piel de piedra Crecimiento Somnífero Dos venenos Y tres ácidos Ni me imagino que si haces todo esto Creas la roca esta, ¿no? El nigredo Entonces, con el nigredo Desbloqueas el albedo Con el albedo El citrinitas Con el citrinitas El rubedo Y con el rubedo La piedra filosofal Pero claro, para poder hacer esto Te voy a comprar la de 1800 Primero Y seguramente pueda hasta vender El nigredo Por dos mil O algo así, ¿sabes? Para poder comprar gemas Gemas y... Bueno, sí, gemas Al enano Y... Zetas y cosas Para poder hacer más pociones Porque te digo que Llegar aquí No va a ser fácil O sea, las pociones que estén aquí Tienes que Izquierda, abajo Izquierda Parábola Izquierda Arriba Abajo Otra parábola Círculo Línea recta ¿Sabes? Igual te dejas 15 plantas Para llegar aquí Pero claro Igual estas pociones te cuestan La vendes por 200 O algo así, ¿sabes? Pero bueno, chicos Lo dejamos por aquí, ¿vale? Qué guapo Debería ser un directo de este juego Yo creo que a muchos os gusta, ¿no? Y en directo puede estar mucho más divertido Espero que os haya gustado Recuerda suscribirte Para que YouTube notifique estos vídeos Con más frecuencia Para que tengan un poquito más de cariño Y... Gracias por todo Nos vemos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!